¡Dios! ¡Ja! ¿Hace cuánto que no subí un vídeo, no? Bueno, hace poquito subí uno de mi banda, pero... Pero, bueno, yo no hablaba ni nada. Y bueno, se me rompió el editor. Y todavía no lo... no, 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 no sé. Lo tengo que mandar a hablar porque... Es el que me viene con la compu, tampoco es que es un editor guachi guau. Pero bueno, la canción anterior, pero la anterior de la anterior que había subido, la de Dinosaurios, va dedicada a Santi Braidotti, que te mando un saludo. Que bueno, no lo pude hacer porque siempre lo editaba antes, bueno, y hubo un lío y... Y entonces, bueno, se lo dedico ahora. Y bueno, esta canción se llama Cactus. Y es de... Un cactus suaviza mil yemas con su piel. Y tiene cien años, solo florece una vez. En tu nombre, en tu nombre. Y cuando te busco no hay sitio en donde no esté. Y los médanos serán tempanos en el vértigo de la eternidad. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Y los médanos serán tempanos en el vértigo de la soledad. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. En tu nombre, en tu nombre. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Gracias.